Así que lo que hacemos es dar una ligera vuelta y yo te explico qué reformas se han hecho. Sí, me parece bien. Ya empezamos a hablar de la época actual, dejamos la historia atrás y hablamos de... ¿Tú en qué año entraste aquí en este...? Pues a la semana, el 11 de julio de 1972, vinieron las esclavas de la Virgen Dolorosa a hacerse cargo del edificio para hacer en él una labor asistencial de la que ellas hacen. Sí. Entonces lo dedicaron... Ellas se dedican a ancianas, a madres solteras y a discapacitadas, como se llama. Entonces este centro lo dedicaron a esta última misión, a discapacitadas. Pero ellas tienen ahora algo que ver aquí. Ellas son las dueñas. La falta de vocaciones ha hecho que ellas tuvieran que ausentarse físicamente porque después el centro está regido por ellas. Ellas son las que dan las órdenes, las instrucciones, las formas en que hay que cuidar a las chicas que aquí hay. Y también ellas tienen pues casi todos los meses. Entonces tú, ¿qué cargo tienes aquí en...? Yo aquí soy desde el administrador hasta el portero. Y monaguillo y de todo. Y monaguillo y de todo lo que haga falta hacer. Muy bien. ¿Y por qué te decidiste a entrar en el centro? Bueno, pues mira, yo pertenecía a la Conferencia de San Vicente de Pau, que como sabéis es una institución seilar que se dedica a la visita a enfermos, a enfermos necesitados, fundamentalmente. Entonces, al decirnos el párroco que venía una comunidad religiosa a Zafra, pues pensamos en la reunión nuestra que debíamos ofrecernos para colaborar con ellas en lo que fuera posible. Y sobre todo sabiendo que el hospital estaba en malísimo, en que mal estado. Y así vinimos a ofrecernos. Ya digo, se abrió una semana por ahí después de venir ellas. Y al final es que todavía no me he ido. A ver, pues, lo haces bien. Si te sientes a gusto y además estás realizando una labor impresionante, pues... Esa falta de vocaciones ha hecho que ellas tuvieran que reducir su presencia física en algunos de los centros que llevan en España. Pero el espíritu es el de ellas. Las instrucciones de atención y reformas y todo proceden de ellas. Y nosotros lo que hacemos es intentar cumplir las instrucciones que nos dan. Pues me parece estupendo. Y esto también se nutre de bastantes voluntarios, ¿no? O faltan voluntarios. Bueno, vamos a ver. Hasta el día de hoy, inclusive, ponle las fechas que quieras, mientras sea de aquí para atrás. Hasta hoy, no tiene más ayudas oficiales que una pequeña donación del Ayuntamiento de Zafra Anual, que son 2.500 euros. Oficialmente no hay ninguna otra ayuda. Pero yo me refiero a personas que vengan a colaborar voluntariamente, que si hay... Claro, claro. Hay muchos colaboradores. Muchos. Porque piensan que una parte del centro se nutre prácticamente de donativos y de los trabajos de gente que viene por aquí, que no cobran, que no traen alimentos o productos de limpieza o, qué sé yo, de reparaciones. Porque nosotros tenemos reparadores, o digo, oficiales, entre comillas, que vienen todos los días y no cobran. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cuántas residentes tiene actualmente? Vamos a ver. Son 60 las plazas. Son 60 las plazas que tenemos en el centro. Aquí llegó a haber al principio hasta 100. Era otra época, como hemos dicho anteriormente, era otra época, era también otra forma de atención a las personas necesitadas y era también otra forma de concebir esas ayudas. Sin embargo, hoy el centro está en perfectas condiciones según las normativas actuales. Y son solamente... son femeninas, ¿no? Son femeninas. El centro es femenino. Femenino, ¿no? Sí, sola y vieja. Antes, cuando pasamos por aquí, me comentaste algo del cuadro este. Hombre, este cuadro, este cuadro... Este cuadro tiene... Bueno, este cuadro pertenece a la casa y estaba instalado en el home de entrada. Es curioso porque a los pocos días de estar aquí, la religiosa, las esclavas de la Virgen Dolorosa, vino un señor por aquí, yo no sé cómo se llama, ni quién era, y nos dijo que dejáramos el cuadro porque quería restaurarlo. Entonces, no tuvo mejor idea que traernos a él restaurado este detalle de aquí, del... Sí, ¿y por qué? Se le antojó, se le antojó al hombre, ¿no? Sí, de masión negro, ¿no? De cualquier forma, otra vez, tenemos que hacer referencia a las épocas, ¿no ves? Este es un Santiago Matamoros que no tiene sentido ninguno evangélico. Porque él, Santiago, puede ser el patrón de España perfectamente, sin necesidad de matar a nadie. El cuadro no es bueno porque el caballo parece de cartón, no tiene especial relieve. Mira, otra curiosidad, está aquí precisamente. Algunas de estas fuentes, ¿sabes que las dominicas se fueron de Zafra? Pues, antes de irse, hemos dicho en la iglesia, nos dejaron algunos, algunas estatuas de santos. Pues, algunos de estos platos proceden de ellas. Antes de irse, nos dejaron cuatro platos, creo que son de estos, porque ellas conocían que nosotros queríamos adornar la galería con estas... Entonces, Sorprudencia no es de la época más antigua, ¿no? Sorprudencia es, sí, sí, Sorprudencia estuvo aquí, creo que fue 21 años, cuando... Yo la conocí aquí, aquí en este centro, precisamente, seis años, hasta seis o siete años antes de irse las siervas de María. Tiene la calle esta dedicada. Sí, ya lo he visto. Y en aquella época, lo que comentaban la gente pobre, se nos ha ido la madre de los pobres de Zafra. Es que yo sí he oído siempre hablar mucho de ella, o sea que... Pues, mira, curaba a los enfermos, repartía aquellos productos americanos de leche y de queso, y esto facilitaba ropa a la gente enterosa. Y yo la he visto en varias ocasiones por los campos en pleno julio y agosto, con aquellos habitazos que tenían entonces, yendo a poner inyecciones a los enfermos de los campos. O sea, para mí, creo que Sorprudencia merecía un recuerdo especial aquí en Zafra. Esto ya estamos en la parte, diríamos, moderna, ¿no? Sí, 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 restaurada. Mira, este es el comedor de las chicas. Bueno, el único comedor que hay en el centro como tal. Y algunas de ellas están ahora de vacaciones en su casa. Y luego tenéis unos patios también preciosos. Sí, los vamos a ver, vamos a verlos también. Mira, todo lo que tiene este friso es de cerámico. Todo lo que tiene este friso está retocado. Y verás, casi todo el centro retocado. O sea, que esto ha costado unos cuantos de millones. Mira, esto ha costado más de un millón de euros. ¿Un millón de euros? Sí, sí. Y las aportaciones oficiales no ha habido. O sea, el resto, yo suelo decir que el jefe supremo, el jefe supremo, vamos a ir ahora a la cocina. El jefe supremo es el señor. Así te ha centrado suficiencia. Esto es la cocina. Esta es la cocina. Son las seis y pico de la tarde y hasta las siete o por ahí no comienza la actividad propia de la cocina. ¿Y cuánto personal laboral? Pues estamos poco. Diecisiete en total. Incluyendo, incluyéndome yo. Todavía estoy en medio activo. Que como dices, haces de todo, ¿no? Exactamente. Te pinches de cocina también harás a veces. También a veces. Por eso yo muchas veces cuando vengo a preguntar por ti, me dicen que es imposible, no hay quien lo calice. Mira, entre los almacenes, la cocina, el despacho, los patios, las obras, los electricistas, etcétera, etcétera. O sea, el tiempo se pasa volando. Pues sí. Mira, vamos a pasar a uno de los dos patios grandes. Estamos ya en… Estamos en uno de los patios pequeños de una, precisamente, de una de las anexas. De las casas que se compraron para reforzar los espacios. O sea, que ya estamos fuera de la casa solariega de los ferias, ¿no? Exactamente. O sea, a partir de este hueco, que era un muro, una casa que da a la calle Jerez. En la parte alta hay salas de tardes chicas y un paso entre estos dos pabellones con objeto de garantizar la evacuación si hubiese algún incidente grave, un incendio o algo. Esto es un salón, digamos, de recreo, ¿no? Esta es una de las salas de actividades, de talleres, de formación. Aquí realizan algunos trabajos manuales, realizan ejercicios de recuerdo de escolaridad. Y la feo ahora… Tienen un ratito para la tele, ¿no? Tienen un ratito, sí, porque pueden elegir, en el tiempo de ocio, pueden elegir, hacer lo que quieren. Este grupo tiene que hacer la televisión. ¿Veis? Por aquí tienen, tienen algunos murales realizados. Otros están haciendo puzzle. Esto depende un poco de cada afición de cada uno. Y luego, aparte de esta sala, ¿tienen aulas también, lógicamente? Sí, sí, por supuesto. Mira, tenemos colgados algunos premios que han obtenido en concursos de tarjetas. Sí, ellas participan, ya veo que participan en todo. Sí, sí, sí. En Navidad cantan, en pirancicos. Conjunto de pirancicos. Estrabajen en excursiones. O sea, que son unas chicas muy buenas, ¿no? Son muy buenas. ¿Qué pancés más bonito está haciendo, eh? Hombre, es para el señor Tena. Ah, ¿se lo va a regalar al señor Tena? Sí. Sí, es para él. Yo un patuco. ¿Unos patuco? Sí. ¿Para algún sobrino tuyo o algo? Más o menos. Qué bien, pues anda que uno se va a poner contento, ¿eh? Ya ve. ¿Qué está haciendo? Cociendo flores. Para hacer algún... ¿Qué es? ¿Un pañito para adorno, no? Sí, sí, sí. Como otra naranja. Ah. Y luego aquí también escribiendo. Pues flores. Otro mantelito, ¿no? Leñando las flores con hilos estos. ¿Y este mantelito también es para el señor Tena? Pues a mejor sí, para que lo pongan en algún sitio. ¿Dónde es que te vas a poner de regalo bien, eh? Otra. ¿Y eso cómo se llama lo que haces? Yo estoy viendo un pañito del coche. Del coche. O sea que aquí dominan todos los... Todo. Estoy aprendiendo a hacer coche para que no me tuerza y eso. Muy bien. Pues te está quedando muy bonito, ¿eh? ¿Se lo enseño? Sí, enséñalo si quieres. Muy bonito, muy bonito. Precioso. Tienes unas manos de oro. Sí, sí. Pero es muy difícil, pues son muchas fichas, ¿no? Sí. Madre mía. ¿Cuánto tardáis en hacerlo? Pues no lo sé. ¿No lo sabe? Yo creo que en un mes lo hará nada. No, Tena, ¿cuántos tiempos? Es un mes. ¿Es un mes? Flores. Flores. Y también otro mantelito. Claro. Muy bonito. Para Tena otra vez. Para Tena. Para Tena. Es un habitante o para su mesilla. O para las mesillas de 2008 también, pero mejor porque... Te gustan los... Sí, sí, muy bonito, muy bonito. Mira, esto son las flores. Ahora estoy haciendo las hojas. Pero como no tengo lo que hacer, lo hago con un azul. Sois todas unas artista, ¿eh? A ver. Esto es bueno, ¿verdad? Pues sí. A ver, trabajar cociendo. A mí me gusta cocir también. Sí, yo sí, pero palote, palote, unido con una cadeneta, con una cadeneta, con una cadeneta. Esto es muy difícil, ¿no? No, es muy sencillo. Sí. Pues yo lo veo dificilísimo. Mira, con el marito, con el marito, con el marito, con el marito, con los números. Los números... Pero esto que son deberes que te han puesto, ¿no? Sí. Porque te gusta a ti escribir. No, porque usted no es porque le ha puesto la señora que te lo debo. Ah, o sea que es uno de ver, ella está haciendo deberes. Claro, una cuenta o una copia del libro de lo que sea. Y una copia. A ver, una cuenta. Y dibujos y todo, que pintamos. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Claro. Está muy bonito. Una chica que está escribiendo una letra muy bonita. Sí. Con un lápiz, ¿no? ¿Y qué está escribiendo? ¿Al novio o algo o no? No. Ojalá que tuviera novio. ¿Y para qué lo quiere? Para hacer, para trabajar. Ah, y luego se va por ahí, a los bares. Claro. ¿Y luego se va con obra? ¿Y luego de la zona? ¿Y luego de la zona? He terminado. He terminado y ahora voy a hacer otras cositas más. Ah, que ahora va. Pues de una cosa hago otra. Siempre se me ocurre algo que hacer. Siempre tengo algo entre manos. ¿Y tú que le escribes al novio? No, ya he escrito, he escrito unos deberes que me ha puesto la cuidadora. He terminado y seguro que se me ocurra. ¿En qué te la vas a poner? Muy bien, pues a seguir. Esta vez me has dicho... La ropería y la lavandería. Aquí se prepara y se repasa la ropa del propio centro. Hola, Irma. Este es el lavadero. El lavadero. El lavadero. Con unas vistas impresionantes al castellano. Al castellano. Ya con casi la puesta de sol, precioso. Y esto que da a la calle Moreno Márquez. Este da a la calle Moreno Márquez. O sea que aquí tenéis las lavadoras. Esta es la secadora. Aquí, diariamente, se lava. Están funcionando todas las manos. Porque son 60 personas que arrojan los pipí nocturnos. Las ropas se manchan, juegan, se les trozan. Es decir, esta es la parte menos llamativa del centro y una de las manos necesarias. Pues sí. Un taller de punto de cruz. De punto de cruz. Pero por la tarde no... No funciona. Esto es lo que hacen aquí. Esto se hace aquí. Ah, y esto he visto aquí. Ahí, que teníais como un escaparate, esto lo ponéis a la venta, ¿no? Sí, sí. Pues eso, para que lo sepa la gente, que cuando quieran hacer un regalo bonito, o un bonito regalo, pueden venir aquí y a la vez hacen una buena obra. Están muy bien hechos, ¿eh? Bonitos. De hecho, esto lo hacen las chicas. ¿Y estos son mantelerías? ¿O son mantelitos para acá? Estos son tú y yo. Se llaman tú y yo. Estos hay que modernizarse, ¿eh? Sí, sí, claro. ¿Ves, claro? Yo como estoy todos los días con ellas... Y esto, por ejemplo, esto, como esto lo va a ver mucha gente, si no importa, ¿se puede decir el precio para que...? Bueno, esto no tiene precio. Hombre, no tiene precio, pero por ejemplo... Porque en hacer una mantelería, te conto de cruz, lleva muchísimo tiempo. Pero yo me refiero que si, por ejemplo, tenéis a la venta estos artículos, pues decís, por ejemplo, una media para que la gente lo sepa y cuando tenga que... Este... Es que ahora mismo no lo sé. No lo sé. No lo sé. Esto... ¿Tú te acuerdas de los precios que pusieron de esto? De esto en la motería. Está acá, no sé. Bueno, pues... De ganchillo, que son para meter los móviles y los pañuelos. Estos son para servilleteros. Estos son servilleteros. Estos son servilleteros. Estos son servilleteros. Esto es con esto. Claro, es que esto, si te pones a pensar lo que es una hora de trabajo, pues no... No hay quien lo pague. Esto es con esto. Pero claro... Sí, son preciosos. Te manteles, esto falta mucho que hacer, pero en teoría es así. Sí, esto creo yo que le dicen... Las mujeres dicen algo de que son aplicaciones, ¿no? Ah, aplicaciones. Y luego lo van uniendo y hacen el... No, ya veo que están mucho más informados que yo. No, es que a mi mujer me gusta mucho el crochet y el ganchón y esas cosas. Entonces, he oído algo. Esto... Esto lo rematan así y al final forman un paño. Sí. O sea, tienen toda clase de... Sí, porque hacemos muchas cosas de encargo, ¿no? Bueno, pues ya sabe la gente que dónde pueden venir a encargar... Verdaderas joyas. Esto son... Una cosa que hicimos nosotros aquí, de un encargo de pantejas con las iniciales de los... de los nombres del marido y de la mujer. No, no hay ninguna hecha, no. No hay ninguna, no. Bueno, hay pero que no están hechas. En la toalla de este baño le ponemos las iniciales de las personas del... Y esto que lo está haciendo ella, ¿no? Yo sí. ¿Está aprendiendo o...? Uh... 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 Para nada. Para nada. Ah, junto y yo. Sí. ¿Para regalárselo a quién? A él. Está aprendiendo piano. Ah, que también hacen piano. Sí, sí. Aprendiendo el piano. Lo cogemos de espalda. Así. La otra mano. Sí, sí. Porque... Ya que hacen de todo, ¿no? Vamos a ver... Vamos a ver... Una... Una chica que ya diríamos que... Que domina el... El piano, ¿no? Exacto. Como tu... No hay una perecha, ya o no te lo hicieron... Aquí, no hay... No hay un perecha cuando te lo hicieron. Querida sanación, me diga un poco de vosotras, porque si nos iguinaos lo que siento en la parte de... Todas las mujeres se ven en situaciones que manejáis para ver con más parada. Y sus fútiles aquí te... Nos vemos que... de los documentales de casa, de los signales de los carreros, y eso dentro de la mujer, no me gusta que mantenéis la idea y que me dedica a la mujer, con la parte de la mesa caminando, donde se me va a dar parte de mis cintas, pero nos traigo que es cara de esas maduras de mi comunidad, donde he visto que llegas y madras, y de las que os han acompañado en mi camino, si me gusta cuando estás con ahí, si me desabrico como vos de sinceridad, o cuando dice que los carreros y los carreros y los carreros, tal vez, para que no me entendáis... ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno... Pero está bien, está muy bien. Está bien, está bien. Una zona, la última que se ha hecho para... ¿Y esto es un cuarto de baño? Un cuarto de asistidos. De asistidos, ¿no? Muy espacioso y muy bonito. Claro, necesitamos mucho espacio para atender incluso sillas de ruedas. Y esta es la última reforma. ¿Y esto es como una sala de...? Es una sala de reuniones con la chica para terapia de la psicóloga. Sí, esto es grande, pero grande. ¿Cuántos metros cuadrados puede tener esto en total? No lo sé, pero... Pero, vamos a ver, yo creo que debemos andar cerca de los 3.000 metros, ¿no? Unos 3.000 metros, ¿no? Unos 3.000 metros, ¿no? Esta zona de ahí ya es la parte de Santa Catalina, ¿no? Esta es de la zona de mi vida, sí. La tenemos cebida por parte de sus propietarios, de quienes la compraron. ¿Y la utilizáis como huerto o algo? Aquí lo que hay son animales. ¿Para la mano? Sí, sí. Es una... Son de los coeficientes más bajos que tenemos en el centro y se agrupan por coeficientes y en las tareas que están establecidas. ¿La televisión? Esta vez la televisión de noche. ¿Y a qué hora se suelen ir a dormir? Pues se retiran a partir de las nueve y media, se retiran a descansar. Escúchame, bueno... Cenan a las ocho y media, comen a las una y media y tienen media hora en el comedor en cada una de las comidas. El desayuno lo hacen a las nueve y media. De nueve y media, o sea, de, perdón, de ocho y media a nueve y media es el aseo personal y la aireación de las habitaciones, etcétera, etcétera. Bajan a desayuno. Suben, suben. Después hacen su... Se llama labores de hogar. Es hacer las camas, fregar un poco el suelo con fregona, arreglar los pasillos, los patios, todo. El centro está dividido en 60 partes y cada una de esas partes la atiende una de las cuidadoras. Aquí no hay... No hay... Oye, esto es una especie de gimnasio, ¿no? Sí, aquí hacen todos los días, por grupo, hacen ejercicio. O sea que el centro está completo, completo, completísimo. El centro, bueno... Entonces, está adaptado ya a la nueva normativa. Esta es la zona, es pura zona. De la piscina, ¿no? De la piscina. Tiene los controles automatizados. Esto, ahora mismo, está sin funcionar porque estamos intentando poner un poco... A más que están, está aquí. O sea que tenéis piscina climatizada. Bueno, la puede llamarse climatizada. Pero ahora, ¿por qué la tenéis...? Ah, bueno, sí. Está tapada, ¿no? Sí, es que están terminando, pero sí que conseguimos subir un poco la temperatura del agua. Y esto es el salón de acto, ¿no? Este es el salón de acto. Aquí las niñas hacen representaciones de teatro, hacen ejercicio físico, sobre todo de fisioterapia. Por aquí les ponen aros y les ponen bastones y cuerdas y cosas de estas para que aprendan a caminar y a pasar por las calles mirando un sitio a otro, haciendo ejercicios físicos, más bien de andar, simplemente. Y aquí parece que es una cabina como de cine, ¿no? Esta es antigua y se utilizó en su momento para dar cine. O sea, detrás de aquellas cortinas hay una... Una pantalla. Una pantalla, pero está recogida por aquí. Y también las hay. El responsable de Albacenes. Entonces, aquí viene una... Este es lo más laborioso. La recogida y el control de alimentos que nos regalan. Y aquí se prueban las televisiones que nos regalan. Este, ¿no ve? Aquí hay dos. Dos las tenemos funcionando durante determinado tiempo. Cuando, si responden, pues las pasamos ya a su sitio. Muy bien, ¿no? Muy bien. Pues vamos a seguir, entonces. Seguimos. Ya es la que da para la calle Santa Catalina, ¿no? Esta es la zona, sí. ¿Y esto eran casas particulares o eran casas? No, no, esto era el antiguo torno de las dominicas. Una entrada al convento y el torno era... Ah, sí, yo creo que esta es la zona que ellas habilitaron por lo de las inundaciones, ¿no? Según he oído yo decir. Sí, puede ser. Yo no sé, cuando vinieron estas religiosas a ocupar el centro, al poco tiempo, pues echábamos de menú un espacio donde las chicas pudieran desarrollar un poco de actividad, de actividad de tipo lúdico. Bueno, entonces se pensó en lo que es el salón de acto y en esta zona de los vitorios de abril y se le compró a la zominica de las que aportaron estas enriquezas. Como veis, esta es casi tanto la aportación de las monjas como lo que había del edificio hospital de sentido. Esta ya es la zona de dormitorio. Esta es una de las tres zonas de dormitorio. Este es un timbre de llamadas, de llamadas para la vigilancia nocturna. Siempre hay dos señoritas en el centro de noche. Y este es un piloto para quitar el miedo. Independientemente de que tenemos pilotos en las puertas para iluminar el suelo. En casi todas las casas, casi todas las casas, los adornos son regalos, regalos que nos han hecho de tantos organismos o incluso particulares. Pues son espaciosas las habitaciones. Sí, lo son. ¿Y unos buenos armarios? ¿Y unos buenos armarios? Cada chica del centro tiene su armario con su nombre. No te lo puedo enseñar porque no tengo ninguna llave. No, pero ya se ve que son grandes. Hay tres habitaciones en el centro que tienen cuatro ramas. Las habitaciones con su aire acondicionado y todo, ¿no? Aunque aquí yo me imagino que en estos edificios no hará mucho calor. No hace ni mucho calor ni excesivo, frío tampoco. Estos son los servicios de cada una de las zonas de dormitorio históricas. La estructura siempre es la misma. Hay duchas, videl, los servicios. Y esto es para ver si lo como están de guapa. Estos son trajes de carnavales. Ah, que esto es un almacén que tenéis aquí. Claro. Y tenéis los trajes de carnaval para ahora. Ya estarán deseando que lleguen, ¿no? Sí, que se van a vestirse, pero hay en otros sitios hay más. Aquí el último, perdón, es más chico. Son trofeos o recuerdos de participaciones del internado en actividades diversas. Los hay de competiciones deportivas, los hay de colaboraciones con entidades, los hay de participaciones en los concursos de Villanticos que hacíamos referencia antes. Y aquí se está calentito, ¿eh? En este tiempo. Esto es la sala de caldera y ¿qué es esto para la calefacción? Esto es para la calefacción y el agua sanitaria caliente, ¿eh? Para los baños. Madre mía. Esto es increíble, ¿eh? Las cocheras nuevas. Esta queda a la calle Santiago. Santiago. Sí, aquí para orientarse. Y este... Este es uno de los dos acintades. Tenemos ascensores también. Sí, tenemos dos ascensores. Uno nos lo regaló la cara de Arroftes, a la joya. Y el otro fue una donación entre varias personas. Entramos entonces. Entramos, entramos. No hay problema. Cerramos y nos vamos porque hay un desnivel entre el piso del centro y este del orden de los 70 centímetros. Bueno, pues ya hemos vuelto otra vez a la zona antigua, ¿no? Hemos vuelto otra vez a la zona antigua. Lo único que ocurre es que lo único que no ha visto es la Galería Alta. Ah, bueno, pero... Otro día. Sí, pero será muy similar a... Pues es idéntico a la parte de abajo. A la parte baja, es muy bonita. Bueno, pues ya nos hacemos una idea. Es que ya te dije que se hacía de noche. De noche. Y de noche, ¿eh? Entonces, esto me has dicho que era una... No, esta es una zona de paso que restauraron las monjas al principio. Había aquí unos cuartuchos. Eran como almacenes de maletas y no sé cuánto. Era muy antiguo, pero sin ningún valor. Entonces lo reformaron como zona de paso. Y tiene la curiosidad de que abriéndose la parte de atrás de la iglesia, se puede, y lo utilizamos apenas, pero no algunas veces. Está muy bonito. En esta zona se pone el monumento cuando tenemos servicios públicos del jueves, viernes y sábado santo. Lo tenemos aquí. Porque es una zona muy... Muy reina. Es muy acogedora. Sí, es muy acogedora. Bueno, pues este es el centro. Muy acogedora. Este, amigo, en la sala. Este, si... No sabes lo agradecido que te estoy y que me hayas dedicado una tarde entera a enseñarme. Nosotros tenemos... Las puertas están abiertas siempre. Entonces, en cualquier momento, no solamente tú, sino quien necesite algo de nosotros, que podamos servirle con muchísimo gusto. Pues nada, pues... Muchas gracias. Y ya le trae otro ratito. Sí, hombre, además, haz el favor de facilitarnos algo para enseñárselo a las niñas cuando... Sí, claro. Cuando en alguno de los actos que tengamos. No te preocupes que cuando esto esté yo te traigo aquí una copia para que lo podáis ver tranquilamente. De acuerdo. Bueno, pues... Hasta otro. Hasta otro. Y ya nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!